Técnicamente se llama RIF, que es la simulación de un arrecife coralino. Tiene esa denominación porque además de peces hay corales vivos y bueno, demanda una cantidad de cuidados y de estudios importantes porque hay que mantener el agua en equilibrio químico, en equilibrio físico, los parámetros tienen que estar estables lo mayor posible porque cualquier variación puede desencadenar una catástrofe adentro del acuario. Hay que realizar una serie de análisis al agua, una serie de cuidados que a simple vista parecen complicados pero que en realidad teniendo un sistema así de 200 litros para RIVA, este tiene 500 litros, se vuelve menos laborioso que un acuario de agua dulce común y coagente de los chiquitos. Ahora Tato, esto no es un juguete, son seres vivos que demandan atención. Ellos obviamente, aparte del oxígeno que está a manera subacuática, hay alimentación, hay toda una serie de elementos para justamente darle continuidad a la vida. Sí, efectivamente, o sea, esto cuando los acuarios son de tamaño reducido, la provisión de oligoelementos y minerales se hace a través de cambios de agua. En la sal, que es todo artificial, que viene para este tipo de acuarios, están incorporados todos los minerales que necesitan tanto los corales como los peces. Ahora, cuando ya es un acuario importante, el costo de hacer un cambio de agua semanal es alto, entonces vienen aditivos que ya emplazan el tema este del cambio de agua. O sea, igualmente los cambios de agua se tienen que hacer, pero en vez de hacerlo toda la semana, lo hace una vez cada seis meses. Entonces, ¿fuiste el que construyó todo esto? Exactamente, desde el diseño, sí, o sea, yo doy trabajo de profe de una escuela técnica en la dormida y una de las materias que doy es representación gráfica, que hacemos, trabajamos con la PC en CAD y, bueno, utilizando esa herramienta, diseñé desde el mueble hasta, bueno, la urna en sí y el sistema de luces. Y los chicos a esta altura de la nota dirán, ¡mirá, Nemo! Sí, está Nemo, Dory y hay un par de peces más que son, a ver, hay que tener en cuenta también que no se puede poner cualquier pez, porque como es un arrecife, hay otros seres vivos además de los peces, o sea, todo lo que se ve, salvo la yoca, son animales, son corales blandos y duros, entonces los peces que se incorporan no tienen que tener en su dieta corales, porque si no, los peces te comen los corales, ¿sí? Entonces hay que tener ese cuidado y, bueno, pero ya te digo, o sea, este sistema de 500 litros demanda menos atención personal que un acuario de 40 litros de agua dulce. Por último, las especies marcan territorio, en este caso, estas especies también tienen un territorio marcado porque veo que los Nemo no van a donde están los otros. Efectivamente, los peces de agua marina, la mayoría son muy territoriales, ¿sí? Y vos fijate que salvo los Nemo, que se llaman ocelaris, que está una pareja, y otra variedad que se llaman gobios mandarines, que también hay una pareja, los demás peces hay solo uno, por precisamente el tema de ese, que son muy territoriales. Los Nemo, hay un error en la película, porque los Nemo nacen todos machos, y el más grande, en tamaño, se vuelve hembra. Entonces, cuando Marlene, debería ser la madre, no el padre, ¿sí? Entonces, no hay problema siempre y cuando sean dos, ¿sí? El macho y la hembra, que cuando son jóvenes son los dos machitos. Y la otra variedad que tengo en la pareja, el macho se distingue de la hembra por la aleta dorsal de mayor tamaño. Los otros, no hay dismorfismo sexual, que se llama, o sea, es igual el macho y la hembra. Si son todas hembras, no hay problema, pero si hay dos machos, pelean hasta matarse. Entonces, normalmente siempre hay un solo individuo, ¿sí? De cada especie, por este tema de la rivalidad entre machos de la especie. Qué lindo. Bueno, Tato, a seguir disfrutando. La verdad que es para estar parado horas y horas, porque a cada segundo que pasa, mira, por ejemplo, ahí salió el amiguito. Mirá, mirá el cebra. Lo tenés justo ahí. Es el cementerio. Te felicitamos y, bueno, a seguir adelante con este hobby. Como dice Serrat, cada loco con su tema. Nos vemos y, bueno, cuando quieran me ir a mostrarla, no hay problema.